Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenido, saludo a toda la gente linda, a toda la gente fea, a la gente de Los Ángeles, San Francisco, Miami, a todas las choris de los New Yorkers, a la gente rica, a la gente pobre, a los cabezones y a los microcefálicos. Bienvenido a esto que se llama Analizando tu Letra. Y hoy vamos a analizar la letra de dos exponentes que ahora mismo tienen tremenda pegada en la isla. Uno es Wampi y el otro es Orlenis 22 Quilates, devenido de una joyería, junto con otro muchacho que trabajaba en la construcción. Él lo que hacía era poner losas, era los cero. Entonces pasó a la producción de la música y parece que aquí sí tuvo más pegada y es Ernesto Loza. Hoy vamos a hablar del tema Héctor Letón. Estos muchachos con una gran cultura musical y una gran cultura intelectual están exaltando ahora mismo la cultura hispana. Héctor era un pintor famoso de esa época de arriba de Asturias o de abajo, no sé dónde está Asturias porque a veces te lo cambian de lugar. Se convierte en famoso a mediados del siglo XVI y eso es algo que la gente no sabía y ellos lo tratan de llevar a esta época. Y escuchemos la canción. Dice más o menos, más o menos así. Eso es para que tú vayas escuchando ya lo que te están hablando ellos. Si tú quieres conocer a Héctor, yo te lo presento. ¿Entiendes? Ya lo que se ve que están llevando la cultura hispana a América. O sea, ellos te lo pueden presentar, ellos te lo están trayendo con una canción al mismísimo Héctor. Por favor. Es un tipo recto, súper que correcto. Te lo río a la mami, pero te lo presto. Es un tipo recto, súper que correcto. Se ve que los letones en esa época eran gente elegante. Héctor Letón, de la familia de los letones, eran gente recta, gente enfocada y gente dura. Y incluso te lo dice, si tú quieres, yo te lo presto. Él es súper que correcto. O sea, se darán cuenta que es pura educación lo que están ofreciendo estos muchachos, por favor. Si te lo lleva, yo ni bravo ni molesto. ¿Por qué? Porque la cultura siempre hay que llevarla consigo. ¿Entiendes? Tú no te puedes poner bravo si yo te cojo esa información y me la llevo. O sea, yo te la presto. Si tú quieres llevártela, yo no me molesto. ¿Por qué? Porque eso te va instruyendo a ti. ¿Entiendes? Mira cómo se ve que se le marca el pantalón. ¿Por qué? Porque Héctor se vestía, nunca se ponía short. Siempre andaba en pantalones. Y entonces es lo que está ahí describiendo la manera en la vestimenta del mismísimo Héctor. Ahí te das cuenta que ya está ensaltando la fruta, el melocotón. Por la dieta que llevaba Héctor. Héctor era una persona que comía mucha manzana, mucha pera, pero sobre todo el melocotón. El doctor le prohibió la manzana en la pera y siguió comiendo puro melocotón, puro melocotón. Y ahí es donde ellos te presentan en este tema a Héctor Letón. Zorra. Para. Fíjate que están de la flora a la fauna y de la fauna a la flora. Te hablan del melocotón y ahora te hablan de la zorra. Tú quieres conocer a Héctor, Héctor Letón. Échale sazón, batería y reggaetón. Ahí te lo están presentando. Tú quieres conocer a Héctor, Héctor Letón. Échale sazón, batería y reggaetón. Están llevando la información, la están llevando a, a, a dónde la están llevando. La están llevando a nuevas generaciones, gente que quizás, personas que quizás nunca conocieron a Héctor Letón, una persona recta, un tipo súper correcto. Héctor Letón. Eso era una familia de los letores, era Héctor Letico Letón. No, en sí no es el apellido, es el segundo nombre. El padre era Letonzón, que era Héctor Letonzón. Así le decían. También el otro nombre del hermano, que era Lete, que también le ponían, o sea, ellos siempre se ponían el primer nombre igual y el segundo nombre era el que cambiaban. Que el segundo nombre era Lete, el del hermano menor. No, ese hermano era, bueno, él es del medio, porque el mayor era él, que era Letón. Era Lete, que era Héctor Lete. Y bueno, el más chiquitico cuando nació, Letico, que también le llamaba Héctor Letico. Por favor. Héctor tenía, o sea, Letón, que era el del medio de los tres hermanos, tenía un gran problema. Él tenía hidrocefalia, por eso era muy cabezón, tenía la cabeza muy grande y no lo aceptaron en el servicio militar en esa época porque no había casco para ponerle. Y era un tipo también demasiado obeso. Era gordo y cabezón. Para, ya ahí es lo mismo lo que van cantando los exponentes. Van exponiendo, ¿por qué? Porque el objetivo principal de estos exponentes es insistir en Héctor Letón, Héctor Letón, Héctor Letón, Héctor Letón, Héctor Letón, Héctor Letón, Héctor Letón. ¿Para qué? Para que usted se vaya grabando en la cabeza quienes fueron los ancestros nuestros a la hora de hablar de cultura, de pintura y de educación. Estos fueron Orleni 22K. Bendiciones, papá. También a Guampi, bendiciones y al locero de la música, Ernesto Loza. Esto se va paralizando tu letra. Yo soy Mantecada en sí. Y nos vemos la próxima.